Vamos a ir rumbo hacia el centro de barrio Andrea Mendoza, así vamos a estar charlando con Silvana a propósito, bueno, de un emprendimiento que hace ya un buen tiempo, pero ya nos va a contar esa de una hoja popular que se ha armado así precisamente para dar sustento a muchos vecinos. Vamos a saludar a Silvana, que la tengo del otro lado de la niña. ¿Cómo está Silvana? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien, y ahora mejor aún, charlando contigo, también andaba por ahí en la vuelta Ana García, porque decía que no, que mejor habláramos con Silvana, que era la que está prácticamente desde que se plantó bandera en esta hoja. Y bueno, para que nos contaras un poquito, primero contanos dónde está ubicada exactamente esta hoja popular, para contar un poquito a su vez a qué barrio estamos, o vecinos de qué barrios son los que se aproximan a esta hoja. Sí, cómo no. Mira, la hoja está ubicada, como bien dijiste, en el centro comunal de Andrea Mendoza, que están en las calles Bolivia y Colma, detrás de la cancha de barrio Bolantiga. Y bueno, se acercan comensales de muchos barrios, no es solo del barrio Pueblo Nuevo, vienen de Calpino, de La Paz, de muchos lugares, o sea, se complementan con otras hojas también. Contaros un poquito, ¿desde cuándo está funcionando? Porque sabemos que además, un periodo álgido, sí, de mucha solidaridad, pero claro, al ser tan extensa esta crisis que estamos soportando y viviendo, bueno, a veces la solidaridad ha disminuido y se hace mucho más cuesta arriba para quienes sostienen este tipo de hojas. ¿Desde cuándo están funcionando ustedes? Mira, la pandemia se arrancó el 13 de marzo, pero la hoja acá abrió el 27, el 27 de marzo. Una semana después se organizó con unos vecinos del barrio, al principio estuvo en una casa, en un barrio familiar, fuera de una casa recaudando alimentos o intercambiando sortas fritas por alimentos. Y después Club Artigas nos cedió el lugar porque las actividades no estaban funcionando en fútbol, y nos prestó un lugar por un tiempo para hacer la hoja, cocinar y demás. Después retomó las actividades artigas y el jornal Andrea Mendoza nos prestó el lugar físico para seguir con la hoja y cocinar. Un centro de barrio que realmente es admirable en el corto periodo de existencia, digamos, las actividades, el apoyo continuo para con todo, y sobre todo y fundamentalmente con los más jóvenes, con los gurises del barrio puntualmente. Sí, es verdad, sí, han hecho muchas actividades, a pesar del poco tiempo que tienen, sí, hicieron muchas actividades juveniles, y también hubo baile, muchas cosas, pero sobre todo ahora que cuando más se necesita nos dieron la mano para seguir con la hoja. Bueno, mencionaste, mencionaste distintos barrios, vecinos de distintos barrios que se aproximan, más o menos, tenés una idea de cuántos platos, más o menos, para empezar, ¿cuándo funciona la hoja? ¿Funciona todos los días? ¿Funciona algunos días en especial? Mira, la hoja y el merendero, hacemos los mismos días, funciona el viernes y el domingo. El viernes entregamos cena y merienda, todo para que se lleve, y el domingo igual. Bien, más o menos, ¿cuántos platos, cuántas bandejas, cuántas estamos sacando por jornada, digamos? Mira, ahora por jornada andan alrededor de unos 100 platos, una cosa así, relativamente más o menos, pero hubo unas temporadas que sí se dieron mucho más, de esos pasos, sobre todo en el invierno, en el invierno pasado pasó, y viene, concurre más gente, si se dan más platos. Nosotros comentábamos hace unos días atrás, bueno, puntualmente la hoja estaba necesitando una hoja de las grandotas, digamos, de capacidad como por ejemplo de 50 litros, momentáneamente se solucionó, pero está prestada. Sería importante tal vez, bueno... Todas las que tenemos son prestadas, tenemos dos y son prestadas. Sí, aceptamos o recibimos colaboraciones de hoja, y si se pudieron donar, sí me acuerdo. Claro, 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 claro. Teníamos otras, teníamos otras que el dueño la necesitaba ahí, que la tiene que llevar, así que tenemos una. Los alimentos. Y las otras que vinieron también. Los alimentos, las verduras, los que no son perecederos, que redarmaron para intentar, bueno, acopiarse de alimentos. Hoy comentabas en el inicio lo que fueron la venta de tortas fritas también para poder tomar dinero, y a su vez intercambiarlos por otro tipo de alimentos para la hoja. ¿Qué han armado ustedes? ¿Han estado en contacto con alguna de estas brigadas que a su vez, bueno, intentan recaudar para las hojas populares? ¿Han tenido contacto con el municipio de Las Piedras? ¿Han tenido contacto con la Intendencia de Canelones a los efectos también de lo que pueden ser colaboraciones? Sí, mira, la ayuda que tenemos ahora únicamente es la Intendencia y el municipio de Canelones. O sea, en el Estado no tenemos ayuda, o sea, del gobierno actual. Pero sí nos hemos manejado un buen tiempo al comienzo, así como vos decís, era el intercambio de alimentos, la torta frita por un alimento no perecedero o perecedero. Y también estuvimos con venta de ropa, porque en su principio, en el principio se consumía gas, o sea, lo pagábamos nosotros con esa venta de ropa. También algunos alimentos comprábamos de allí. Pero después surgió un donante que nos dona la carga de gas. Ah, qué bueno. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿Cuántos, digamos, muchas y muchos de ustedes, bueno, naturalmente, los que tienen la posibilidad de conservar el trabajo lo hacen y luego dedican algunas horas a esta tarea solidaria? ¿Cuántos más o menos vecinos se arriman a la hoja para lo que es el armado previo, la cocina, la entrega de las bandejas? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos somos en realidad? Seremos unos 10, 15, por ahí. Una barra grande, ¿sabes? Sí, hay muchos jóvenes. Los domingos trabajan gente más joven y los jueves venimos los más veteranos a hacer todo lo que tiene, la picada de cosas para dejar preparado para el viernes. Y después vienen los otros colaboradores voluntarios del domingo. Está bueno. ¿Tienen algún teléfono? ¿Tienen alguna manera para aquellos que de pronto que quieran colaborar, que quieran darse una vuelta, ya sea, tanto como para arrimar alimentos, como para, ¿por qué no, darme una mano? Capaz que, bueno, justo un viernes o un domingo hay un rato libre ahí que se hizo. Y bueno, voy a dar una mano a la gente de la hoja ahí en el barrio Pueblo Nuevo. ¿Cómo se contacta la gente con la hoja? Mirá, tenemos varios números de teléfono, pero yo no recuerdo el de los demás, así que, si querés, te puedo dejar el mío. Bueno, bueno. Y ese que tenés, ¿qué? Es de Ana García. Y el de Ana García, Ana García, ¿qué? Claro, pero vamos a decirlo al aire, digamos, a los que están en la sintonía del programa en este momento. ¿A qué teléfono? Dame un solo teléfono, dame el tuyo nomás, dame el tuyo. Bueno, te voy a dar el mío porque no recuerdo. Ahí está. 096-096-24-24-255-28. No, acá hay algo mal, hay algo mal. ¿Cómo es el teléfono? ¿096-24-55-58? Ah, está, está, lo había puesto dos veces, dos cuatro, era un número especial. 096-096-24-55-58, entonces, es el teléfono de Silvana, y es el teléfono que puede ser el nexo para aquellos que quieran dar una mano a la olla de Pueblo Nuevo. Está funcionando, como decías, en el barrio, en el centro del barrio Andrea Mendoza. Yo te agradezco mucho la atención telefónica, algo que quieras compartir con el resto de los amigos de la audiencia para con, bueno, esta actividad que ustedes llevan a cabo. Sí, quería aprovechar y ya de alguna manera pedir la colaboración del que pueda rimarse, así sea, dando una mano, trayendo algún alimento, está bien, o simplemente compartiendo de que acá funciona este lugar y alimenta a más de 100 personas, ¿no? Y además, aparte de la olla que tanto estamos pidiendo hace mucho tiempo, estamos a la búsqueda también de un donante de un envase de gas, para así se nos hace más fácil el trabajo, ¿no? Porque nos han donado una cocina, pero ahora no tenemos el envase para esa cocina, para trabajar en ella, ¿no? Solamente tenemos uno. Y para acelerar un poco este proceso, este está, tener dos garrafas para poder trabajar mejor. Estamos hablando de garrafas de 13 kilos o de 45 kilos, ¿no? De cualquiera de ambas, este, las garrafas de buen porte, digamos, para que, bueno, pueda, me parece una brillante idea. O sea, que vamos a estar compartiendo en los próximos programas también esta información, para aquellos que, bueno, puedan tener, bueno, una de más, o qué, por qué no, si tienen dos, capaz que la de la comparte. Sí, porque incluso, incluso lo que tenemos, nos donó un muchacho que la tenía de más, y bueno, pueden ser nosotros ahí, y nos regaló ese envase, pero no teníamos, era prestada también. Así que gracias a él, también conseguimos ese envase y pedimos otro para que la labor sea más, menos pesada. 096-2455-58, el teléfono entonces de Silvana, esta olla del barrio Pueblo Nuevo. Y si quieren darse una vueltita, por ejemplo, andan por Montevideo, agarran Garzón, siguen por César Mayo Gutiérrez, lo que se conoce también como la calle de Cementerio, le dan derechito a las que se dan casi con Colman, digamos, y ahí, bueno, buscan la vuelta para aquí, para la izquierda o para la derecha, a la derecha, mejor dicho en este caso puntual, y bueno, van a llegar a esta olla, y van a darse, bueno, hay gusto enorme de ver cómo trabajan este grupo de 15 vecinos, entre los más mayorcitos y los más jóvenes, que bueno, están para darle una mano al vecino. Te mandamos todos aquí un fuerte abrazo, un aguante, y bueno, agradecer también, en nombre de los que estamos en la radio, bueno, lo que estás haciendo por los vecinos. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir y difundir esto que es tan importante.